Estamos en comunicación telefónica con una comerciante de aquí de la ciudad, Magalí Martín, que nos va a contar justamente cuál es su demanda por estas horas. Así que ya mismo la saludamos. Hola Magalí, te saluda Martín Alaniz aquí de Canal 20 Villa María. Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Magalí? Bueno, contanos un poco qué le están pidiendo al Intendente Municipal Pablo Rosso, porque justamente en el marco de esta cuarentena todos los comercios, sobre todo aquellos de barrio, tienen complicaciones para funcionar. Y ustedes justamente le están pidiendo algunas soluciones. Sí, sí, sí. En realidad, con el horario establecido acá en Villa María, nos encontramos imposibilitados en vender. O sea, no es que no se vende, pero dentro de esos horarios la gente se junta en los supermercados, y las despensas quedamos sin venta. Tengo un super acá, una cuadra, y me pasa eso. Yo trabajo de corrido de las 6 y media hasta las 23, porque es kiosco, despensa, imagínate, las ventas son más chicas. Y es como que al tener ese horario, te reduce mucho el poder vender. ¿En dónde tenés el negocio, Magalín? En Barrio Rivadavia. Bien. Entonces, lo que le están pidiendo es justamente que para los comercios más chicos el horario se extienda al menos por dos horas, para que la gente justamente no se aglomere solamente en los supermercados de gran superficie. Bien, sí, sí, esa es la idea, poder tener aunque sea dos horas después de los super, para poder vender y aunque sea abastecer cerca a la hora de la tardecita, que la gente te busque fiambre para la noche, que te busque alguna salchicha, alguna gaseosa, una venta extra, digamos, porque la verdad que está difícil. Si bien tenemos la posibilidad de estar trabajando, pero nos está dificultando el poder vender. Bajaron muchísimo las ventas y el horario no nos favorece al negocio chico. ¿Lo han podido hablar ya con alguna autoridad del municipio? No, la verdad que no. Bueno, escribí, bueno, en la página de la municipalidad, escribí en radio, todo, a ver si se puede hacer una difusión, pero por medio de la municipalidad no tuve contestación alguna. Magalí, ¿cómo han sido estos días de cuarentena? Lo decías recién, ustedes pueden trabajar, hay otros sectores que todavía no lo pueden hacer, pero sin embargo, por lo que relatás, las ventas han caído mucho, ¿lo han podido medir en porcentajes? Justamente, ¿qué panorama han encontrado en el negocio? No, negativo, lo que es venta, negativo. Bajó muchísimo el porcentaje, por ahí la gente habla de aumentos, la mercadería no ha variado, los proveedores míos no me han aumentado mercadería, pero sí bajó mucho la venta. Yo, por ejemplo, soy peluquera, tengo a su vez el kiosco con mi marido, la despensa, y yo peluquería. Yo en este momento con peluquería no estoy pudiendo trabajar. Claro. O sea que es un ingreso menos, y el otro ingreso que tenemos, el tercio de la entrada en el mes, o sea, no llegamos, tenemos dos alquileres, dos luces, la verdad que se nos está haciendo muy difícil. Sí, hoy recién le dimos una información de que el gobierno nacional va a facultar a los municipios a controlar los precios en los comercios de barrio, porque dicen que han aumentado mucho los precios en los comercios pequeños, pero vos decís que no es así, al menos en tu caso. No, en mi caso la mercadería está igual, no hubo aumento, lo único, no, porcentaje en lo que son los cigarrillos esos, fuera de ley, digamos, pero lo demás está todo igual. Está todo igual. Bueno, concretamente... La mercadería no me modificó el precio. Muy bien. O sea, concretamente, el pedido es de ampliación de horarios, Magali, ¿no? Sí, aunque sea dos horas para poder trabajar las despensas, fuera del horario de los super, la gente va a los mayoristas, a los super, y la verdad que las despensas sí, está muy... Yo he hablado con otros despenseros y también le bajó muchísimo la venta, porque es más, yo creo que este horario que estableció la municipalidad en lo que es tratar de cuidarse del contagio, me parece que lo veo negativo, porque salgo acá a la vereda y tengo el súper acá cerca y vos ves la gente amontonada, yo creo que es al revés, el cuidado, en este caso, al achicar el horario de atención. Claro, justamente la discusión que tuvo Villa María con Villa Nueva hace algunas semanas, Villa Nueva tiene un horario extendido de 8 a 8 de la noche, justamente para que la gente no se agolpe en los supermercados y comercios. En realidad eso es lo que implementó el presidente de la nación, el poder trabajar de 8 a 20 para tener 13 horas y que la gente no se junte y evitar el contagio. Yo creo que al reducir el horario la gente se junta más dentro de esos horarios y es como que la gente todavía no toma el recaudo tampoco de la distribución en las filas, el espacio, el cuidado que tienen que tener. Sí, efectivamente está pasando eso aquí en la ciudad, lo vemos. Mucha gente durante la mañana, después por la tarde no hay nadie, pero durante ese lapso de atención de comercios vemos un amontonamiento de gente y tal cual lo relatás vos en todos los supermercados. Bueno, Magali, te agradecemos por este contacto, es sumamente valioso este testimonio y esperemos que en las próximas horas tengan alguna solución y más aún, si se juntan con otros comerciantes que me dijiste recién que lo están charlando. Sí, 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 sí. Sí, he hablado con otros, pero bueno, la idea por ahí es tratar de que se nos pueda extender aunque sea dos horitas para poder trabajar un poco más porque a su vez son ventas chicas. vos imagínate que por ahí viene la gente y te compra una gaseosa, una tira de pan, un paquetito de azúcar, no es una venta como el supermercado, por ejemplo. Exactamente. Con ventas chicas y al bajar mucho la venta sí nos afecta muchísimo. Magali, te agradecemos por este contacto y seguramente en los próximos días nos vamos a comunicar contigo para ver si este problema se pudo haber solucionado. Bueno, gracias, muy amable. Que te dé un buen día. Un gusto, Magali.